Una impotencia, una impotencia muy grande de ver que las personas que deberían cuidarnos, que deberían protegernos, son las que hacen este desastre. Ustedes no han visto cómo dejaron el edificio y que me apuntaron en el ascensor con una metralleta y me decían a la noche venimos y ahí fue puta. Y que yo tuve que empujar esa metralleta con mis manos para cerrar el ascensor porque el policía se me iba a meter en el ascensor. Eso es lo que te digo, impotencia, rabia. ¿Qué le dice usted, señora, al gobierno? Al gobierno que cese la represión, que somos seres humanos, que se vaya, que nos deje vivir en paz, que se vaya. ¿Hasta cuándo va a matar, muchacho? ¿Hasta cuándo va a permitir eso? ¡Ah!